Hola, muy buenas, soy Alex, el especialista en sonido de Zococity.es y hoy os traigo la review de los Edifier S880DB. Pues como podéis ver, la verdad es que es una construcción muy moderna, tiene un look bastante elegante y queda muy bien si lo vais a colocar tanto al lado de la tele como al lado de vuestro ordenador y está construido con una madera acrílica que si bien no es una madera que se note natural, sí que le da un aspecto así brillante y tiene un look bastante elegante en ese sentido. La verdad es que es un acabado de calidad y unos altavoces bastante robustos y también sí que es verdad que tienen un peso considerable, entonces sí que es bueno que lo pongáis en una superficie que vayan a estar fijos y seguros. La verdad es que según las pruebas que he hecho, como os comentaba, donde mejor quedan es al lado de la televisión, si es una televisión así moderna de pantea plana, quedan muy bien. Al tener un tamaño bastante compacto, ocupan bastante poco espacio en el conjunto, por lo que si tenéis incluso alguna consola, una Play o algún reproductor de DVD os cabría todo en el mismo mueble probablemente. Y también al lado del ordenador, también normalmente los escritorios suelen ser mesas no muy grandes y como los altavoces estos son también bastante compactos, lo podéis alojar fácilmente al lado del monitor. Yo en casa últimamente vengo usando al lado de la tele un Muso QV de Naim y sí que es verdad que el diseño del Muso me gusta un poco más y además con ser solo un satélite no ocupa tanto espacio, pero sí que es verdad que al lado del ordenador me ha convencido más cómo quedan estéticamente dos satélites, más que nada por el tema de la simetría. Como podéis observar en su parte trasera lo que más predomina es el bar reflex, esto nos va a dar un mayor desempeño en graves. Luego más abajo tenemos las conexiones analógicas que irán por cable RCA con canal derecho en rojo e izquierdo en blanco. Un poquito más abajo tenemos la toma USB para conectar directamente a nuestro PC. Toma digital óptica, su toma digital coaxial. Aquí en la parte inferior tendríamos el pote de volumen que haciendo clic también nos permite apagar y encender el altavoz. Y luego tendríamos dos controles para controlar tanto graves, que sería este de aquí abajo. Si lo veíamos a la izquierda nos dará menos graves, si lo veíamos a la derecha nos dará un mayor desempeño en graves. Y en la parte superior tendríamos la de agudos, lo mismo de antes, si vamos a su parte izquierda nos atenuará un poquito el agudo y si vamos a su parte derecha nos dará más definición en agudos. Y ambos los vamos a poder utilizar para personalizar la respuesta a otros altavoces y que mejor se acuste a la música que estamos escuchando. En su parte más inferior tenemos su cable de 5 pines, que lo que hace es conectar un altavoz con otro, ya que tanto la electrónica de amplificación como el DAC va a estar en este altavoz. Y en la parte izquierda tenemos la toma para su adaptador de corriente. En cuanto a conexiones, la verdad es que es un aparato muy polivalente, le he estado haciendo muchas pruebas. En la tele lo he conectado por digital, también lo he conectado al ordenador por USB, que tiene entrada directa por cable USB, y con un reproductor lo he conectado por sus entradas analógicas. He estado usando un Fiio X53 para ello. Con Bluetooth lo he estado conectando con el móvil y sí que es verdad que por cable o digital da un poquito más de calidad, pero la verdad es que al contar ya con una PTX, la diferencia cada vez entre el Bluetooth y el cable es mínima. Entonces, yo aquí ya optaría por cómo os sea más cómodo a vosotros. Si os es cómodo conectarlo desde el móvil, no me preocuparía tanto por la calidad y por ir conectándolo con cable. Simplemente enchufarlo al móvil y a disfrutar. Os voy a explicar un poquito los componentes de este Defier S880DB. En la parte superior tendríamos el Twitter, que está fabricado en titanio laminado de 19 milímetros y vamos a contar con 12 vatios de potencia en él. Y en su parte inferior tendríamos el buffer, que se va a encargar de los medios y de los graves, y es de 3,75 milímetros y 32 vatios de potencia. Luego, en la parte inferior tendríamos el panel indicativo de las conexiones que estamos utilizando. Por comentaros también un poco el perfil sonoro de estos S880DB, hay que tener en cuenta que es un perfil tirando a plano, tiene unos agudos muy definidos, que en ningún momento resultan similantes o dan algún tipo de molestia, y unos medios muy adelantados también y con muy buena presencia. En donde menos destacan sería en el apartado del grave, más que nada porque tienen un cono de 3,75 milímetros, no llega a 4 milímetros, entonces eso también y su tamaño los limita un poco en el rendimiento en grave que dan. Entonces yo recomiendo sobre todo subirle un poquito los graves con el ecualizador trasero que llevan, a ser un más 2 o más 4 decibelios, y se os va a quedar la verdad un perfil sonoro bastante agradable y muy fiel. Como os comentaba, ya que Defire nos deja personalizar los altavoces a nuestro gusto usando su perfil de ecualización, a mí la ecualización que más me gusta es dejar sus agudos en el nivel neutro, ya que de serie vienen muy bien, y en graves me gusta siempre llevarlos un poquito más a la derecha, quizás darle un más 2 decibelios para escuchar música, ya se queda un perfil muy cálido y muy agradable, y si vais a escuchar con ellos sobre todo películas de acción que necesitáis un impacto notable en graves, lo podéis llevar incluso a los más 4 decibelios, y la verdad es que se queda un perfil muy bueno para escuchar vuestras películas, así que nada, para mí esta es la ecualización que he venido usando en mi casa y la que deja, en mi opinión, un sonido más redondo. Los géneros musicales que sonan muy bien con estos 880DB, sobre todo son la clásica, música instrumental, pop y rock, sobre todo. Sí que se quedaría un poquito atrás en temas como hip hop y electrónica, por lo que os comentaba de que tiene unos graves que son buenos, son presentes, pero son unos graves justos, en ningún momento dan un impacto muy brutal en este tipo de música. Lo he estado también probando con películas, tipo de acción, como pueden ser Los Vengadores, Wonder Woman, y sí que es verdad que tiene unos buenos graves, da un buen rendimiento, pero para cine de acción yo recomendaría quizás más los R2730DB, más que nada porque tienen un subwoofer dedicado y os van a dar más impacto en graves. Lo que os van a dar estos 880DB, sobre todo, es más detalle, porque sus agudos, sobre todo, son considerablemente mejores. Así que para bandas sonoras os daría un buen rendimiento y sería una muy buena alternativa. Y ahora os voy a dejar con las pruebas de sonido que les hemos hecho con todo tipo de música para que veáis su desempeño. Y ahora os voy a dejar con las pruebas de sonido. Y ahora os voy a dejar con las pruebas de sonido. Bueno, y ahora os voy a comentar un poquito sus accesorios. En primer lugar, contaríamos con un cable óptico. Tendríamos también un cable USB para conectar directamente a nuestro PC. Cables dobles de RCA para conectar a nuestros dispositivos. Tendríamos también un cable doble RCA AJAX de 3.5 que se puede usar para conectar, por ejemplo, a nuestro reproductor. Tendríamos también su cable de conexión de 5 pines que es para conectar un satélite con el otro. Tendríamos también su adaptador de corriente. Y por último, tendríamos un mando de control remoto que vamos a explicar también extensamente porque tiene mucha miga. Como os comentaba, aquí tenemos el mando de control remoto. En la parte superior tendríamos el botón para encender y apagar el dispositivo. Tendríamos los típicos botones de reproducción. Canción atrás, canción adelante, play y pausa. Volumen arriba y volumen abajo. El botón de abajo lo tendríamos para cambiar entre las distintas entradas, ya sea las RCA, Bluetooth, USB, etc. Y luego, como os comentaba, tendríamos botones de ecualización. Estos son ecualizaciones ya que vienen predefinidas en el propio altavoz. Y contaríamos con cuatro. Tendríamos la monitor, que sería la más plana de todas. La classic, que sería para escuchar música clásica y ese tipo de géneros, que realza un poco el agudo. La vocal, que lo que hace es realzar sobre todo los medios, esto está muy bien para escuchar vídeos en YouTube, que la voz, por ejemplo, sea un aspecto importante. Y luego la dynamic, que lo que haría sobre todo es realzar bastante el grave. Entonces, si escuchamos géneros como la electrónica o hip hop, con este tipo de ecualización lo vamos a agradecer bastante. Por enmarcarlo un poco dentro de la gama de Defier, por debajo en precio tendríamos los S2730DB, que sí que nos van a dar más rendimiento en graves. La verdad es que para juegos y películas los recomiendo más. Pero el problema que tiene es que la caja es bastante más grande y nos va a ser más difícil alojarla al lado de nuestro ordenador o de nuestro televisor. Luego, por encima en gama, tendríamos los S350DB, que es un 2.1. Volveríamos a lo mismo, tenemos más grave, ya que tenemos un cajón de graves dedicado para ellos. Pero también el tamaño que ocupan es considerablemente mayor. Así que si buscáis sobre todo versatilidad y algo compacto, que os dé un muy buen sonido, es mejor elección los S80DB en este caso. En definitiva, estos Edifier los recomendaría para personas que busquen un sonido más bien tirando del lado plano, pero siempre muy fiel y muy definido, y que lo quieran conectar a cualquier sitio, ya sea una tele, ya sea un ordenador, un reproductor MP3, y que a la vez ocupe poco espacio y puedan cambiarlo rápidamente de sitio de un lado a otro, y entonces va a rendir de una forma muy buena. Y con todo esto me despido, espero que os haya gustado esta review. Si os ha parecido útil, podéis darle al like y nos vemos en el siguiente vídeo.